Más son Dios de la tierra para lograr de morirnos Son de enterrar tanta muerte, de eso que un tanto divino Dice Besame si despacito, que a nadie nos ha respetado Pues esta voz tan bonita, que se nos llora el camino Tiene la venia bendita, del poderoso divino ¡Fuerte de aplauso! ¡Fuerte de la vida! 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 ¡Fuerte de la vida como que nos regalarán la vida en todo momento. Y se ven, besan así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se vació en el camino, tiene la bella bendita del poderoso divino. ¡Gracias!